Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. Te lo explico te toma el dictado. Se escribe con Y o doble L. En este video voy a dictarte palabras que se escriben con Y o doble L y tú tienes que copiarlas. Y luego cuando termines de escribirlas vamos a ver las respuestas correctas. Para esto necesitas una hoja de papel, un lápiz y una goma de borrar. ¿Listos? ¡Empecemos! Palabra uno. Ayuda. Uno. Ayuda. Palabra dos. Lluvia. Número dos. Lluvia. Palabra tres. Rodilla. Número tres. Rodilla. Palabra cuatro. Botella. Número cuatro. Botella. Palabra cinco. Payaso. Número cinco. Payaso. Palabra seis. Papilla. Número seis. Papilla. Palabra siete. Toalla. Número siete. Toalla. Palabra ocho. Papaya. Palabra ocho. Papaya. Número ocho. Papaya. Palabra nueve. Soya. Número nueve. Soya. Palabra diez. Llave. Número diez. Llave. Palabra once. Yuca. Número once. Yuca. Palabra doce. Desayuno. Número doce. Desayuno. Palabra trece. Yeso. Número trece. Yeso. Palabra catorce. Llama. Número catorce. Llama. Palabra quince. Caballo. Número quince. Caballo. Palabra dieciséis. Llegua. Número dieciséis. Llegua. Palabra diecisiete. Llevar. Número diecisiete. Llevar. Palabra dieciocho. Ballena. Número dieciocho. Ballena. Palabra diecinueve. Yate. Número diecinueve. Yate. Palabra veinte. Inyección. Número veinte. Inyección. Bien, ya están las veinte palabras. Ahora vamos a comparar nuestras respuestas. Recuerda que le tienes que poner check a todas las respuestas correctas y corregir las que están escritas de manera incorrecta. Bien. Empezamos con la primera palabra. La primera palabra fue ayuda. Ayuda se escribe con y o ye. A esta letra se le llama y o también se le dice ye. Sí, se escribe con esta letra del verbo ayudar. La segunda palabra fue lluvia. Lluvia se escribe con doble l. Doble l y v. La siguiente palabra fue rodilla. Rodilla se escribe con doble l. Me duele la rodilla. La número cuatro fue botella. Botella también se escribe con doble l. El aceite está en la botella. O pásame la botella de agua. Palabra cinco. La palabra cinco fue payaso. El payaso cuenta buenos chistes. Payaso se escribe con y. Payaso. La siguiente palabra fue papilla. Papilla es lo que se le da a los bebés cuando no pueden masticar todavía porque no tienen dientes. Eso es una papilla. Y papilla se escribe con doble l. La siguiente palabra fue toalla. Toalla es ese objeto de tela afelpada que usamos para secarnos cuando nos bañamos. También la podemos llevar a la playa para ponerla en la arena. Toalla. Toalla se escribe con doble l. La siguiente palabra fue papaya. Papaya es una fruta. Una fruta deliciosa que nos ayuda con nuestros males del hígado. La papaya se escribe con y. La siguiente palabra fue soya. La soya es una planta que sirve para hacer muchos productos. Como por ejemplo leche. Hay leche de soya. Y también hay carne de soya. Son productos que son usados mucho por los vegetarianos o los intolerantes a la lactosa. Soya se escribe con y. Luego está llave. Llave se escribe con doble l y con v. La llave es ese objeto que usamos para abrir las puertas. La siguiente palabra fue yuca. La yuca es un tubérculo que se come mucho en la selva del Perú. Y también hay algunos platos costeños con ese tubérculo. La yuca es larga, blanca. Y se come zancochada por lo general. Yuca se escribe con y. Luego tenemos a la palabra desayuno. Desayuno es la primera comida del día. Es lo que comemos en la mañana. Y se escribe con y también. Así como yuca. Desayuno. Luego está la palabra yeso. Yeso es un material que se usa para poner en las paredes. Sí. O para hacer a veces estatuas. Y también se usa cuando alguien se rompe un hueso. Cuando alguien se rompe un hueso, pues le ponen un yeso para inmovilizar la articulación o el miembro. Y esperar a que se cubre. A que suelde. Yeso se escribe con y. La siguiente palabra fue llama. Llama es un animalito de los Andes del Perú que es muy conocido por escupir a las personas que lo molestan. Bien, llama se escribe con doble L. Su homónimo que viene del verbo llamar también se escribe con doble L. La siguiente palabra es caballo. El caballo es un animal que nos sirve para transportarnos y transportar objetos. La palabra caballo se escribe con B labial y doble L. La yegua es la hembra del caballo. Cuando un caballo es hembra se le llama yegua. La yegua se escribe con y. La siguiente palabra es llevar. Es un verbo. Estoy llevando alimentos a mi abuelita como caperucita. Llevar se escribe con doble L. Después está ballena. Ballena es un animal marino. Es un mamífero. Y se escribe con B labial y con doble L. Luego tenemos a la palabra yate. Yate es un medio de transporte marítimo que nos puede llevar de un lugar a otro. Por lo general los yates son muy lujosos. Yate se escribe con y. Por último está la palabra inyección. Inyección es lo que nos ponen cuando nos enfermamos. Consta de una jeringa y una aguja que tiene una sustancia que nos puede ayudar a sanar. A veces cuando nos enfermamos nos ponen una inyección. Inyección se escribe con y. Muy bien y con eso terminamos. Espero que hayas tenido muchas palabras correctas y que sepas muchos de los significados que hemos dicho. Repasemos una vez más las 20 palabras. Ayuda con y. Desayuno se escribe con y. Yeso también se escribe con y. Llama se escribe con doble L. Caballo también se escribe con doble L. Yegua se escribe con y. Llevar se escribe con doble L. Ballena se escribe con doble L. Yate se escribe con y. E inyección se escribe con y. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Tirso José Alecoy, que dice que le sirvió mucho el video que vio. Me alegra mucho Tirso, gracias por tu comentario. Un abrazo para ti. Luego está Joana Urriola, que me agradece también. De nada, Joana, estamos para servirte. Sigue viniendo, te lo explico por más videos. Además a Roger Méndez Cruz, mi súper suscriptor, que felicita a los ganadores del Cajut. Recuerden que tenemos Cajut los lunes y miércoles a las 4 y media de la tarde, hora peruana. Muchas gracias Roger por felicitarlos. También a Mechú Loesa, que dice que los videos le están ayudando mucho. Me alegra mucho Mechú, espero que sigas viniendo, te lo explico, que compartas los videos y que te suscribas. También voy a saludar a 002Raps, que me dice salúdame, te lo explico porfa. Claro que sí, 00, tarde, pero aquí está tu saludo. Un abrazo para ti, muchos éxitos y bendiciones. Además a María Noraima Jiménez Martínez, que dice gracias por explicarme. De nada María Noraima, un placer para mí. Espero que te gusten los videos, que te sirvan y que los puedas compartir. Éxitos en tus estudios. Luego a De Fabricio, que me dice salúdame, claro que sí. Un saludo para De Fabricio, de parte de Te lo explico. Muchos éxitos y bendiciones. Y finalmente a El Rayito McQueen, que dice muy buen video. Muchas gracias Rayito McQueen por escribirme, por dejar tu comentario. Un abrazo para ti y gracias por compartir. Y bueno chicos, deciden tener un lindo día y nos vemos prontito. Chau.